Mira, como he dicho ya, indescriptible. Yo creo que más que un triunfo de un gerente, un triunfo de todo un grupo y de un equipo. Y nada, nosotros teníamos una deuda grande con la fanaticada después de la forma que perdimos la temporada pasada. Y yo creo que esa es la satisfacción, haber pagado esa deuda. Jesús, háblanos de la satisfacción personal, no como el gerente, sino la satisfacción tuya personal al ver este equipo ganar. No, miren, lo personal es también indescriptible. Un triunfo, me siento bien satisfecho, como te dije. Pero siempre me gusta enfocarme en el triunfo del grupo y de organización. Ver ese núcleo de... Sí, fue una temporada muy competitiva. Imagínate, fíjate cómo terminó el stand, se tuvo que jugar un play. El arrobin, a pesar de que arrancamos muy bien, fue competitivo. Logramos clasificar con las estrellas el mismo día. No se pudieron jugar en 7 partidos, pero fue una temporada muy difícil. Y la serie final, aunque haya terminado 4 a 1, no refleja lo competitivo. Ver ese núcleo, responderte, ese núcleo de veteranos, mezclado con algunas piezas jóvenes, ¿qué nos puedes decir? Mira, yo creo que la filosofía de nosotros está clara. Nosotros creemos en los peloteros de invierno, en tener un núcleo de invierno, en fortalecer ese núcleo con grandes ligas cuando le den el permiso y con prospectos. Pero siempre con esa filosofía de jugadores sin limitación el año entero y así vamos a seguir trabajando. ¡Gracias!